Vamos a comenzar el tercer gameplay de este juego, la verdad que está muy interesante hasta el momento y tenemos varios lugares para ir recorriendo, esperemos encontrar algo de utilidad y avanzar bastante en este gameplay. Ya veremos qué sucede a continuación y estamos en el parque de diversiones. Bienvenido al parque de diversiones McBeat. Montañas rusas, una casa del terror, una casa de los espejos y todo tipo de puestos arreglados. ¡Wow! ¡Una montaña rusa! ¿Puedo subirme? No, no me alcanza el presupuesto para crearlo, dice justamente el programador de este juego, ¿no? ¿Escuchaste esa voz? ¿Qué voz? ¿De qué hablas? Bueno, no hace falta aclarar que con los muchachos solíamos venir todo el tiempo. El parque perteneció a Manlio McBeat por años. Fue el alcalde de esta ciudad por un tiempo, hasta que descubrí que era el líder de la secta. Aníbal Exemo. Exacto, también conocido como el carnicero por sus viejos hábitos. ¿Cómo sabes de él? Lo escuché por ahí. La historia famosa, fuera de Bar de C, increíble. Desde que murió Aníbal, el parque ha permanecido cerrado. ¿Cerrado? ¿Lo veo abierto yo? Hay una explicación para eso. Necesitas saber que estos lugares están malditos. Y todos los que vayas a conocer son almas perdidas. Ellos siguen actuando sin saber que todo a su alrededor no existe más. ¿Y qué pasa con mi mundo? ¿Dónde están todos los que conozco? Ellos se han sumergido en el olvido. Solo tú puedes salvarlos. No te preocupes, estoy seguro de que lo lograrás. Ok, Casa de los Espejos. Vamos a recorrer el parque ahora. ¿Dónde estamos? Estamos por aquí. Veamos. Junta seis patos y gana un oso Teddy. ¿Cuál es el truco? Sin trucos. Por hoy es gratis. Te amo. Dice el oso Teddy. Un oso que habla. ¿Ves? Ya conseguiste un amigo. Ah, tenemos un minijuego. Atrapar los patos. Uno. Dos. Bueno. No parece tan complicado, al menos de momento. ¿Me voy a ganar el osito? Wow, esto es increíble. Lo siento, solo contaste cinco de seis patos. No hay oso para ti. Este, creo que me estafaron, ¿no? Porque me parece que salieron solamente cinco. Solo que te conté cinco patos durante el juego. ¿Estás insinuando que mi juego está arreglado? Vuelve cuando quieras intentar de nuevo. Hijo de, hijo de Buda. Sí, sí, sí. Este es un reverendo soquete. A ver, tenemos un puesto de hot dog. Panchos, les decimos nosotros. Perro caliente. Están los mismos premios que había cuando yo era chico. ¿Cómo es que nadie los gana? Tengo la sospecha de que los juegos están arreglados. Necesito una moneda. Lo mismo de cuando era chico, ¿eh? Nunca nadie ganaba absolutamente nada, pero todo el mundo seguía jugando. Raro, pero bastante real. Hola, niñita. ¿Me das esa paleta? Te lo podría dar a cambio de algo más. ¿Qué quieres, preciosura? Quiero un oso teddy. Está hecho, entonces. Tendríamos que conseguir un pato extra, porque si no, no vamos a ganar ni por joda con lo tramposo que es este sujeto. Deja esa comida, Mr. Gold Rock. Está tan sucio aquí que te podrías intoxicar y morir. Vamos a seguir avanzando. Wow. ¿Qué le pasó a este sujeto? Tiene un bastante mal aspecto. Apresúrense y adéntrense en esta genial experiencia. El salón de pinball los espera. Wow. Un salón como del viejo oeste. ¿Puedo entrar? Seguro, puedes acceder al contenido extra desde el menú. Ajá. Vamos a tenerlo en cuenta, esto. ¿Eh? ¿Qué era esto? Monjas armadas hasta los dientes. Y me hicieron señas como para que vaya. A ver, a ver, a ver, a ver. Si podemos acercarnos. Ok. Esto lo vamos a ver luego, entonces. No podemos hacer más nada. Vamos a intentar avanzar. Tenemos este... Un sitio fantasma aquí. Venga a visitar la casa del terror. Vénganse a cagarse encima. Como cuando le pido un aumento a mi jefe. Buenas noches. Quisiera un boleto. Lo lamento. No se admiten niños. Pero no soy un niño. No veo arrugas entre tus píxeles. Y siendo honesto, eres muy alto para esta atracción. Vamos a insistir. A ver qué pasa. Déjame entrar. No puedo pasar vestido de negro. No pueden pasar vestido de negro. Me lo está haciendo bien a propósito. No quiere dejarme ingresar a este sitio. Persuadirlo. A ver. Vamos. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Podrías perderte como un niño. Lo hizo hace 50 años. Nadie nunca lo encontró. Preguntar de dónde se conocen. A ver. Creo que te conozco de otra atracción. Tengo una cara muy común. Ve a la casa de los espejos y pregúntale al empleado por su esposa. Bueno. Bueno, te veo en la siguiente atracción. No lo creo. Solo trabajo aquí. Está bastante lejos como para reconocerlo pero me voy a fijar en la casa de los espejos a ver si es exactamente el mismo personaje o no. Ya más hacia la derecha no podemos avanzar. Ahí vemos a todos los niños. A sus fantasmas dando vueltas por aquí. Regresemos. Vamos rapidito, rapidito, rapidito a volver. Y vamos a hablar con el sujeto. A ver. Con este policía o este vigilador no podemos interactuar. No, no. Sigamos por aquí. Esto ya lo habíamos visto me parece. Sí, sí. No, esto es una trampa. Esto es una trampa. No lo quiero hacer de vuelta. No me van a estafar una vez más. Aquí tenemos esto de golpear y ver hasta cuánta fuerza le podemos hacer. La verdad que nunca he probado un juego de estos. Me gustaría intentarlo. A ver qué tan alto llega. Vamos a ingresar en la casa de los espejos justamente. Es muy costoso. ¿Cómo lo voy a pagar? Paso atrás, Mr. GoPro. Estás por presenciar la magia fantasmagórica. Gracias, Junior. Amelia, mi amor. ¿Por qué me engañaste? Con alguien de la feria. Lo que faltaba. A ver. No pasa más nada. Ahí está. Le puse una pausa para subir bastante más el brillo porque si no me pierdo muchísimos detalles. A ver. Por ahora sigue todo igual. Ahí lo vemos en pequeñito. Vamos a ver los otros espejos si no le presté atención. Ah, no. Aquí aparece gordo. Aquí también bajito. Y en este espejo no, en este espejo lo veo normal. No veo nada raro. Vamos a interactuar con este sujeto. Bienvenido a la casa de los espejos donde nada es lo que parece. Como cuando encuentras a tu esposa con tu doppelganger. Creo que sería como tu doble o algo así. No es lo que parece. Hipólito. Pide entrar. Bueno, vamos a pedir entrar. ¿Puedo entrar? Lo lamento. Solo tickets VIP por hoy. No tiene que ver con el contenido extra. Comprar un boleto entonces. Quisiera un boleto por favor. La máquina de boletos está por allá. Luce familiar. ¿Trabajas en todas las atracciones simultáneamente? Tengo una cara muy común. Mi esposa te lo puede confirmar. Bueno, te veo en la siguiente atracción. No lo creo. Solo trabajo aquí. O sea que la esposa de este sujeto lo engañó con el otro sujeto que vimos anteriormente que es el mismo. Prácticamente o básicamente igual. ¿Me prestas este marcador? Sí, pero solo porque está seco. Bueno, por lo menos encontramos un objeto para llevarnos. Y aquí no podemos hacer nada con esta máquina de boletos. Bueno, vamos a seguir moviéndonos por este parque y ver qué más encontramos. Ah, directamente avanzamos desde este punto. Nada más por aquí. bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora entonces? No vamos a entrar en la casa de los espejos. Vamos a ver si podemos conseguir el osito Teddy. Pero no se va a poder. No, 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 porque me van a hacer trampa. Debería tener un pato yo mismo como para engañarlo a hacer trampa también y así poder pasar este juego. Bueno, vamos a recorrer entonces otro sector a ver en el mapa dónde más podemos ir. al cementerio al hospital ya fuimos. La cantera creo que no, así que vamos a este sector. Esta es la vieja cantera. Aquí cerca hay un lago con un acantilado. Solíamos venir aquí durante el verano. recuerdo recuerdo tan buenos momentos acá pero también uno muy espeluznante. Rescatamos a un niño no muy lejos de acá. Estaba cagando detrás de uno arbusto cuando un viejo loco lo secuestró. Lo mantuvo encerrado en su sótano pero por suerte yo me encontraba cerca. Yo también buscaba cagar. Mi último cago en el exterior después de ese día siempre en casa. Qué horrible me refiero al niño no tu caca. Sí claro aunque extraño la experiencia de cagar afuera. Otra cosa entrando en esos túneles te toparás con las alcantarillas pero sé cuidadoso hay historias de personas que se adentraron en lo profundo de ellas y nunca más vieron la luz del día y aléjate de los cocodrilos. Wow tenemos de todo y desaparecen personas en todos los lugares. A ver este me suena este sujeto ya estaba si no me equivoco en el primer juego este es el típico hombre basura digo bote de basura ¿tienes algo que me abrigue un poco? Tenemos esto parece del Super Mario ¿no? Oh que haya un conducto gigante mejor me muevo alguien podría tirar la cadena aquí tenemos el pato vamos a ver qué es esto una válvula necesito cómo quitarla un patito de goma perfecto ya podemos hacer trampa entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer ahora no puedes usar el mapa aquí ok tal vez sea de ese vagabundo pero no creo que lo vaya a necesitar a ver en este sector si podemos usar el mapa perfecto vamos entonces a hacer trampa nosotros también ¿cómo usamos el oso? a ver el oso perdón el pato no no salgamos 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 vamos al menú vamos con el patito de goma y ahí está tus cordones están desatados gracias ya lo arreglo espera estoy usando chanclas junta seis patos y gana un oso teddy pero me parece que no estamos haciendo esta trampa ¿no? porque tendría que haber aparecido ya el patito de entrada nomás o tenemos que buscar otra cosa como distraerlo ¿seis? ah no está bien sí hicimos la trampa genial ¿cómo conseguiste seis? toma este pobre oso y aléjate de mi camino lo hice gané el oso teddy te amo te amo dice el oso yo atendí amigo te amo te amo te amo le sacaré la batería te amo listo ahí está lo apagamos que no moleste más y vamos a entregarle el osito a esta pequeña niña ah y nos quedan y nos quedan y nos quedan las pilas para usarle en otra cosa aquí está tu oso teddy ¿qué dijiste? dije toma esta paleta toda babeada y sal de mi camino rarito sí da asco ¿por qué la tomé? qué asco sabe anís qué pésimo intercambio pero seguramente va a ser de utilidad en algún otro sector lo vamos a a usar ¿no? aquí ¿qué necesitábamos? monedas vamos a ver que tenemos muchísimas cosas ah ya teníamos el boleto momento 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 entonces vamos a regresar a la casa de los espejos a ver si era para aquí el boleto ¿no? vamos muévete 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 me olvido de este detalle que nosotros tenemos que usar los objetos desde el menú estoy bastante acostumbrado en otros juegos que directamente lo hace automático lo lamento solo es ticket bid por hoy no tiene que ver con el contenido extra ah esto de no tiene que ver con el contenido extra me parece que me lo está diciendo o como pista o como diciendo que compre este este contenido a ver si podemos a ver si presionamos dos veces ¿qué tal si escribimos VIP a mano? ah pero tenemos un marcador que está totalmente seco así que vamos a necesitar tinta para poder hacerlo porque ahora no va a salir esto tenemos una paleta babeada tenemos baterías la gárgola manecilla del reloj sándwich de queso tenemos también una botella vacía por lo menos ya tengo una idea Amelia mi amor ¿por qué me engañaste? dice se sigue lamentando con alguien de la feria lo que faltaba vamos a ir de nuevo al mapa ya fuimos al cementerio ya fuimos al cementerio ya fuimos a la cantera al hospital creo que recorrimos todo vamos al hotel a ver ah no este no habíamos venido a este sector este es no el palace hotel no el palace hotel sí pasa algo ¿te refieres al famoso palace hotel? no este es no el palace hotel ¿y qué es lo que me matará aquí? no lo sé ninguna historia que se me ocurra ahora pero mi intuición me dice que te toparás con un guardián por cada reliquia y ya verás que no se trata de un simple perrito bueno este es solo un hotel así que tranquilo pero no pida servicio al cuarto cuesta un ojo a ver qué podemos conseguir en este sector aquí tenemos al recepcionista al conserje buen día señor bienvenido al no el palace hotel conseguir una habitación ¿tienes camas libres? no llegaste en temporada alta está todo ocupado excepto que quieras el cuarto barato en el depósito y bueno algo debe haber de utilidad en este cuarto barato así que sí vamos a pedir ¿puedo quedarme en el depósito? estaba bromeando no tenemos habitación para pobres en este hotel preguntar sobre la fuente a ver ¿qué me puedes decir de la fuente? está dedicada a unos enamorados no sé mucho sobre ellos preguntar si está rota no soy experto pero las fuentes tienen agua generalmente algo lo está bloqueando y unos plomeros baratos arruinaron nuestra tubería es costoso alojarse aquí cuando vi tu ropa creía que eras extravagante pero veo que eres solo un vago ¿puedo pasear por el hotel? lo siento necesitas una habitación para moverte por el hotel es nuestra política chao hasta luego caballero deja un comentario si disfrutaste del hotel si no jode este vamos a observar la fuente algo está obstruyéndola así que seguramente algo que puede sernos de utilidad una fuente con dos figuras abrazándose la placa dice en memoria de Wendalina y Adelmo separados por el destino hay monedas en la fuente solo tomaré una listo ya tenemos una moneda para utilizarla justamente en la máquina de juegos no me deja avanzar este tipo es un grano en el culo discúlpeme caballero no logré escuchar lo que dijo estaba hablando conmigo mismo tengo una llave aquí conmigo acércate al mostrador y muéstramela no tenemos ninguna llave que yo sepa ¿no? ok bien vamos entonces a regresar al parque de diversiones ahora que tenemos esta moneda y utilizarlo para ver que sacamos de este lugar ahí estamos perfecto una monedita por aquí quiero intentar ganar algo nada al menos me devolvió la moneda probamos una vez más nada nuevamente vamos a probar por tercera y última vez no aparentemente tendríamos que hacer alguna que otra cosita antes por lo menos nos devuelve la moneda ¿no? por este lado nos viene al pelo esta máquina ¿qué podemos hacer? a ver a ver a ver a ver creo que he revisado todo voy a poner una pausa y seguir viendo estos lugares y ya cuando encuentre qué hacer lo voy a continuar igualmente voy a probar lo de la moneda una o dos veces más por las dudas momento este sujeto me pidió un abrigo y estaba viendo justo entré en el menú para ver qué tenía para quitar la válvula y tenemos la chaqueta de Junior no sé si la podemos se lo podemos entregar pero voy a intentar esto y ver qué es lo que sucede no gracias no sabría qué hacer con eso ah entonces nada que ver me puse a grabarlo al cohete agua negra ni loco nado aquí necesito una balsa o sea que tenemos que conseguirnos o construirnos una balsa para poder nadar en este sector en el cementerio no podemos ir no podemos entrar porque nos estaría faltando una gárgola un ciclamen no sé qué se refiere qué encontró ahí o qué vio no me había dado cuenta del detalle del efecto cuando nos acercamos al hotel cómo se va haciendo más y más pequeñito el personaje está interesante estaba viendo que la niña canjeó el osito Teddy por un boleto para la casa del terror esta pero ahora nos está pidiendo un globo verde para darnos ese boleto vamos a ver si podemos convencerla o ver qué nos dice qué es lo que querías un globo verde bueno por suerte no es un pañuelo este persuadirla a ver ¿segura que no quieres un globo rojo o uno azul? eso no vale nada como tu ropa bastante sabandíjata esta niña crear conciencia a ver ¿sabes cuánto contamina un globo de plástico? ¿sabes cuánto contamina tu olor a boca? luego te veo niñita tierna si tú dices ok bastante mal llevada y les quería mostrar vamos a salir al menú principal en personalización directamente he cambiado como me decía la abuela quien le dejó un saludo este insulto por qué soquete en vez de hijo de Buda ahora es qué soquete y les voy a mostrar el contenido extra el salón de pinball no sé como miércoles se dice está interesante lo jugué solamente una vez como para probar de qué se trata pero se los voy a pasar a mostrar el puntaje que hice es 619 y tenemos que dispararle a las monjas que van apareciendo también aparecen este diferentes municiones para recargar explosivos para eliminar todas las monjas que están en pantalla está bueno está interesante el modo de juego tenemos una monja gigante también de vez en cuando que va apareciendo así tipo jefe veamos si puedo superar mi récord en esta segunda partida por lo menos no estoy destrozando todo el lugar por ahora vengo bastante bien por ese lado vamos a eliminar a esta ahí está eliminamos todas juntas y a la miércoles recargamos munición bajamos a esta ahí está esto también dónde están monjas se armó la guerra contra las monjas estas también aparecían en el primer juego no sé si recuerdan que teníamos que pasar desapercibido dónde estaban dónde estaban ellas sí vamos a usar el explosivo directamente 205 puntos no está nada mal vamos la bajamos perfecto toma toma y toma tú también cuando van corriendo cuesta bastante apuntar y darles se me amontonaron todas aquí la bajé bastante rápido estaba pensando que ya me iban a eliminar en cualquier momento usamos el explosivo usamos el corazón no le puedo dar ahí está lo que sí no sé si se recarga de alguna manera no supongo que solamente así en automático bien la bajé al vuelo ahí está una super enemiga usamos el explosivo dale 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 estoy quedando sin vida uy que complicado que se está poniendo esto tenemos muchas muchos jefes y no y yo que no le puedo dar encima game over 611 hice menos punto que la vez anterior más adelante le voy a mostrar seguramente le voy a jugar un par de veces más a ver cuál es el mayor puntaje que puedo conseguir vamos a salir nos vamos al menú y ahora sí continuamos con la partida momento hay una habitación en este hospital que me había pasado totalmente por alto así que ya mismo lo pongo a grabar a ver qué ocurre a ver qué podemos conseguir en este sitio la foto de un gato se parece al que está durmiendo sobre la señora de la cama 1 una encantadora viejita con un gato durmiendo sobre su abdomen es el mismo gato que el de la foto a ver qué más tenemos aquí hay otra anciana durmiendo Lirios del Valle las tomarías pero no quiero robarle flores a estas encantadoras ancianas una anciana durmiendo se ve solitaria y triste si la despierto podría animarla de alguna manera ¿me escucha señora? ¿me escucha señora? debería encontrar cómo despertarla bueno ya tenemos otro lugar como les digo que me había pasado totalmente por alto y tenemos que ver cómo despertar a esta señora me da curiosidad saber cuánto peso estuve cargando todo este tiempo o sea que no tenía que conseguir una gárgola igual a la que ya tenemos sino el peso exacto para utilizarlo para abrir la puerta del cementerio aparentemente ¿cuál será el peso exacto? este no es tampoco bastante cerca pero no nada que ver muy chiquito este vamos a quitarlo a ver este no es muy pesado wow pesadísima y ni una gota de sudor volveré a tomar la gárgola y también está pesa solo para mantener la figura puedo preguntarte ¿en dónde guarda los objetos? no veo una mochila no lo sé en mi bolsillo deben ser bolsillos muy espaciosos ahora sí con esto a ver si lo llevamos sí deberíamos poder acceder al cementerio vamos a este lugar ahí está perfecto y coloquemos en cualquier momento se va a grabar se va a cortar esta grabación este gameplay vamos todavía por fin podemos avanzar bien entraste al cementerio creo que es momento de contarte un poco sobre este lugar 50 años atrás hubo un doble homicidio en las catacumbas románticas una pareja fue brutalmente asesinada allí Adelmo Pelagra y Wendalina Regade que es la misma los mismos de la fuente eran que están en el hotel si no me equivoco él era el vidriero de la ciudad ella trabajaba en el parque de diversiones McV era la contorsionista lo mató un asesino esquizofrénico Anacleto Regade ese hombre estuvo fugitivo hasta el día en que nuestro camino se cruzaron y luego de una vida asesinando personas murió bajo misteriosas circunstancias que tipo horrible si y el hecho de que fuera el hijo de Wendalina hace todo más espeluznante las catacumbas han estado cerradas por años pero tienes que encontrar una manera de entrar encontraré la reliquia de Ragade ahí seguramente y no te voy a mentir tendrás que pelear contra algo oscuro y malvado también descuida Mr. Gobrock estoy seguro de que lo lograrás después de todo estás jugando en modo fácil incluso mi abuelita puede hacerlo este bueno no es un modo fácil bueno si puede ser pero tiene solamente dos modos este más adelante voy a probar este modo difícil a ver que pasa veamos que encontramos por aquí como les digo ya se va a cortar el gameplay porque ya pasé los 30 minutos así que directamente lo voy a cortar yo espero que les haya gustado espero que me dejen su like su comentario y en el próximo video vamos a explorar este cementerio y ver que encontramos en este lugar muchas gracias por estar del otro lado hasta la próxima bye bye